Música Grandes traidores a España desde el más cara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En nuestro país hemos tolerado que se olviden nuestros héroes, hemos permitido que se acepte como cierto una falsa leyenda negra, pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Ha engañado Pedro Sánchez a Pablo Iglesias al diluir su poder creando nuevas vicepresidencias en su futuro gobierno? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40 y si creen que sí, 905 80 81 41. Les estábamos hablando de las relaciones que estos nuevos dirigentes españoles de Podemos tienen con extraños países como Venezuela, pero también con Bolivia. A este respecto, debemos decirles que la Fiscalía de Bolivia ha iniciado los trámites para llamar a declarar como testigos a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero, también a José Luis Rodríguez Zapatero y a Baltasar Garzón, después de que el gobierno del país le instara a ello para esclarecer el incidente que tuvo lugar en la Embajada de México, donde geoespañoles encapuchados intentaron entrar. Lo ocurrido provocó un incidente diplomático entre España y Bolivia, ya que en el edificio se encuentran exministros del anterior gobierno de Evo Morales, que solicitaron asilo después de que fueran acusados de fraude electoral y de incitar a la violencia. Tras el incidente, el vicepresidente de Vox, Víctor González Coelho de Portugal, y el eurodiputado Germán Terch viajaron a Bolivia para entrevistarse con los ministros de Defensa e Interior. Ante los indicios de financiación irregular a partidos extranjeros y malversación, el gobierno boliviano solicitaba el inicio de diligencias. Así lo anunciaba el propio ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo. Claras evidencias del financiamiento por el gobierno de Evo Morales a partidos extranjeros. Hemos coincidido en esta investigación que surgen nexos entre el movimiento socialismo y políticos españoles. En este sentido, aparecen reiteradamente Pablo Iglesias, Íñigo Esrejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodrigo Zapatero y Baltasar Garzón. Por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos. En este sentido, he decidido pedir al fiscal general del estado que cite a Pablo Iglesias, Íñigo Esrejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodrigo Zapatero y Baltasar Garzón, para que los bolivianos podamos tener claridad sobre las condiciones y el origen de estos flujos de fondos irregulares a estos partidos. Tenemos comunicación con el vicepresidente de Vox, don Víctor González Coello de Portugal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, al parecer esta investigación se inició con ese incidente diplomático en la Embajada de México en La Paz, en la que estaban refugiándose algunos exdirigentes de Evo Morales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues yo creo que antes de llegar al incidente de la Embajada hay que tener claro que hay una relación que nunca se ha ocultado entre Pablo Iglesias, Monedero y Errejón, con Bolivia, igual que con Venezuela, de la que han presumido todos ellos a lo largo de estos años. Lo que ocurrió es que hay un señor, que era del miembro del gobierno, mano derecha de Evo Morales, entre otros refugiado, en la residencia de la Embajadora de México, y se le grababa un audio que salió y que se hizo público en los medios de comunicación, donde dijo que o lo sacaban de ahí o que empezaría a colaborar con la justicia. Este señor, Quintana, junto con otro importante miembro del antiguo gobierno de Evo Morales, Arce, están acusados de colaboración con el narcotráfico, terrorismo, secesionismo…, bueno, unas cuantas barbaridades. Y lo que ocurrió en esa residencia, que está, para que nos hagamos una idea, en la zona de un nivel de vida más alto de la paz, una urbanización que tiene su propio recinto de seguridad, a la cual no se puede acceder sin pasar por un control cualquier día del día de la seguridad propia de la Embajada, pues se presentaron, en lo que el Gobierno de España calificó como una visita de cortesía, la responsable de negocios de la Embajada, que es la número dos, y el cónsul, acompañado de cuatro, creemos que egeos, con unos pasamontañas a las ocho, ocho y media de la mañana, para hacer la visita de cortesía a esta embajadora mexicana. La realidad es que este Quintana, este criminal o presunto criminal, que está en busca y captura por el Gobierno de Bolivia, nunca se había asomado al jardín de la residencia de la Embajadora de México, se creía que estaba ahí por una serie de comunicaciones que se habían interceptado, pero nunca se la había visto, y el único día que se le dio fue cuando asomaron los coches de los diplomáticos españoles en la urbanización, que salió al jardín, se puso muy cerca de la puerta, y después, como no pudieron acceder, se volvió a meter en la casa, y no se había vuelto a ver desde entonces. Esta situación irregular, irregular por las horas, porque yo no sé tú, Javier, pero yo nunca he hecho una visita de cortesía a las ocho de la mañana, a las ocho y media, también por el número de agentes, sean geos, sean del CNI, o sean del cuerpo al que pertenezcan, que acompañan, y que se tapan el rostro para que no se desidentifique. Para que tengas una idea, recuerdas, algunos años me has llamado a mí, yo he estado en otros países, como pueden ser Irán, y me has entrevistado, o desde Irak, pues el embajador de Irak no sale a la calle con dos o cuatro geos, suele salir con dos como máximo, y en el Líbano, yo recuerdo en momentos de conflicto, que el embajador tenía, en momentos de conflicto, tenía dos geos asignados, no más. Esto es una situación muy irregular, muy extraña, que la explicación que ha dado el Gobierno de España es una ofensa, no solo al pueblo de Bolivia, sino también al pueblo español, y que nosotros creíamos necesitaba una mejor aclaración, ¿no? Queremos claridad, transparencia, saber por qué se ha provocado esa operación tan complicada, que es una invasión a la soberanía de Bolivia, y eso fue lo que motivó nuestro viaje. Y, como puedes ver, pues no estábamos mal encaminados, cuando de las investigaciones que el ministro de Gobierno, el equivalente al ministro de Interior, que está cursando, ha remitido una solicitud a la Fiscalía General del Estado, que es un órgano independiente, como te puedes imaginar, y que, además, el fiscal general del Estado, hay que decirlo, hay que resaltarlo, es del MAS, del Movimiento al Socialismo, es el mismo señor que estaba cuando Evo Morales, si no me equivoco, y del mismo partido del Gobierno de Morales, ha llamado a declarar y ha pedido que comparezca para esclarecer estos hechos y las financiaciones irregulares que denuncia el ministro de Interior, a Pablo Iglesias, a Errejón, a Monedero, y parece ser que en los papeles y en las pesquisas que están iniciando, pues aparecen también Gartón y Zapatero. Es decir, todos nombres, bueno, pues, ¿cómo vamos a decirlo, no? Lo que yo llamo el eje del mal. Todos viejos conocidos, sin lugar a duda, pero, Víctor, ¿podemos sospechar de que ese equipo de españoles iba a la embajada con intención de llevarse a esos dirigentes de Evo Morales para protegerles, sacarles del país y evitar así que pudieran colaborar con la justicia? Podemos sospechar eso y podemos sospechar lo que nos dé la gana. Lo que sabemos y a cierta y a cierta son las relaciones grises de Podemos con el Gobierno de Evo Morales. Lo que sabemos a ciencia cierta es las órdenes de busca y las acusaciones del Gobierno de Bolivia contra los señores que están refugiados en la residencia. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que el dispositivo que se ha montado por parte de los diplomáticos españoles es algo absolutamente excepcional, único, y que yo nunca había oído ni había conocido nada parecido. Y ya no lo digo yo, sino que lo han dicho embajadores de reconocido prestigio, españoles en activo y jubilados. Los motivos, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues una sospecha clarísima es la que tú has pronunciado, pero pueden ser otras. La verdad es lo que queremos saber, ¿no? Lo que queremos saber y por eso hemos presentado una batería de preguntas a la ministra que no se ha dignado todavía responder y hemos pedido su comparecencia en el Congreso de Diputados. ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué hacían ahí? ¿Quién ordenó ese dispositivo? Bueno, y llegar hasta el final y vamos a luchar por todos los mecanismos, ya sea en el Congreso, ya sea día judicial, para que se aclare esta situación tan irregular y que tan mal nos ha dejado frente a un pueblo que ha sido capaz de quitarse de la tiranía y del tirano de Evo Morales, que hizo un fraude en el año 2016 a un referéndum, que hizo un fraude en las últimas elecciones y que tuvo que salir huyendo del país. Después, y eso lo tengo que decir, he venido y yo he sido, he podido escuchar en primera persona testimonios de viudas, de hijos, de personas que han sido matadas, torturadas, desmembradas, salvajemente por parte de las personas que formaban el anterior gobierno. Pero sin duda alguna es una torpeza enorme por parte de las autoridades españolas. ¿Qué interés puede tener el gobierno socialista de Pedro Sánchez en evitar que esos colaboradores de Evo Morales colaboren con la justicia? ¿Proteger a Podemos, al que iba a ser su socio necesario de gobierno? Bueno, pues no quiero... Eso es lo que el sentido común nos hace sospechar a todos. Como no la señora ministra de Asuntos Exteriores en funciones no ha querido responder y no ha dicho absolutamente nada, salvo la visita de cortesía y que iba a abrir una investigación, pues la imaginación de cada uno vuela y el sentido común nos hace sospechar eso, pero no lo sabemos. La ciencia a ciencia no tenemos una respuesta y lo que sí tenemos es muchas ganas de que haya claridad y que no se nos explique a nosotros como españoles y al pueblo de Bolivia, que también se lo merece, qué narices es lo que ha ocurrido. Hombre, algunas sospechas sí tenemos, puesto que Pablo Iglesias ya ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo público a Evo Morales y en alguna ocasión lo ha hecho incluso acompañado por el propio expresidente socialista José Luis Ruiz de Zapatero. Vamos a ver unas imágenes. El respeto por la verdad y a partir de ahí el reconocimiento de los avances sociales que se han producido en Bolivia en los últimos años con la presidencia de Evo Morales. Y eso es lo importante. Quiero agradecer al presidente Zapatero por estar aquí. Desde que Evo gobierna en Bolivia la riqueza del país ha crecido. Estos datos son fríos, pero detrás de estos datos hay mucha dignidad y una verdad. Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Claro, escuchando estas palabras, Víctor, ¿qué indicios podemos tener de que a lo mejor la gente de Podemos, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Modernero, se haya podido financiar directamente desde el gobierno de Bolivia? Bueno, en este mismo vídeo que acabamos de ver, Pablo Iglesias, a continuación, dice que ha estado en numerosas ocasiones en Bolivia como consultor político, como investigador y después ya como responsable de Podemos. Errejón hizo su tesis electoral basada sobre Bolivia, las relaciones del entorno no solo de estas personas, sino de otros cercanos y colaboradores muy conocidos de Podemos con el gobierno de Evo Morales. Es absolutamente conocida y, por lo tanto, existe esa relación. Y lo que existe por parte del gobierno de Bolivia es la certeza de que ha habido unos pagos, algunos irregulares, pero que quieren que los expliquen, y parece ser que otros irregulares que también quieren que los expliquen. La pregunta es si Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Zapatero y Garzón acudirán a responder a estas preguntas tal y como ha demandado la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Efectivamente, esa es la gran pregunta, saber si atenderán esa petición fiscal y, no sé, hasta dónde puede llegar el escándalo. Pues estamos, yo creo que estamos en el principio, en el pico, en lo que se ve del iceberg, en el pico de la montaña, y muy probablemente cuando caiga Maduro, que yo creo que caerá antes que después, desde Venezuela nos llegarán más noticias. Y hay que recordar que este eje del mal, de estos comunistas, estalinistas, leininistas, se ha extendido en Venezuela, se extendió en Bolivia, está presente en Nicaragua, y que tienen una responsabilidad muy directa en el sufrimiento de ese pueblo, en el genocidio que se ha vivido en ese pueblo, los ideólogos y los que han presumido de las relaciones con estos déspotas que han llevado al hambre y a la miseria a estas naciones hermanas. Pues estaremos muy pendientes de estos contactos y esta relación entre los dirigentes de Podemos de España, con este gobierno de Evo Morales y con todos sus dirigentes que ya están fuera del poder. Don Víctor González Coello, de Portugal, vicepresidente de Vox, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. A ti, Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Luis Magán, ¿qué te parece? Bueno, realmente, si se confirman todos estos indicios y estas noticias, es muy grave. Algo pasó, no sabemos qué, pero ese incidente en la embajada es algo. Sí, 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 es un hecho. Es un hecho y además está confirmándose por medios de comunicación, en este caso español, el interés de la DEA, bueno, el interés y la confirmación de que Venezuela e Irán han financiado a Podemos a través de Hispania ante V con más de 5 millones de euros, por lo visto, en los últimos años. En cualquier caso, yo creo que por el bien del Estado español, por el bien de España y del buen nombre de España, en un momento muy crítico como el que vive, muy incierto, y a la vez muy esperanzador, como el que vive Bolivia, yo creo que habría que aclarar lo antes posible este turbio asunto. Un asunto que no debemos dejar desapercibido y que de alguna manera sí es cierto, no sé si tendrá algo que ver o no con la salida de los personajes que están en la embajada mexicana de Bolivia, pero sí tiene que ver, digamos, que se aclare de una vez, de una forma contundente, las líneas de financiación que ha tenido el partido que hoy colabora en el gobierno con el Partido Socialista, las líneas de financiación que han tenido en los últimos años. La verdad es que sorprende, es sumamente grave lo que estamos viendo, estamos prácticamente, tenemos claro que hay unos vínculos de Podemos con Latinoamérica que van a tener que explicar, antes hablaba yo del anterior gobierno de Sánchez de la moción de censura, que a las 24 horas ya tenía su primer escándalo, pero es que este gobierno no está nombrado y ya tiene su primer escándalo, y posiblemente, si dudo, sinceramente, me encantaría que fueran a declarar, que declararan a la Fiscalía General del Estado boliviano, dudo que lo hagan, pero tendrán que comparecer en el Congreso, dar explicaciones, y si esto sigue adelante, esto va a tirar el gobierno de coalición progresista que estamos hablando. Ahora mismo en España el gran debate de todas las cafeterías es cuánto va a durar el gobierno de Pedro Sánchez, todo el mundo se pregunta si esto es capaz de durar un año, si va a ser capaz de sacar presupuestos, pero si esto va adelante y se demuestra, esas financiaciones ilegales que siempre se han hablado, y se demuestra con datos, y se demuestra que ha habido malversación, y se demuestra que ha habido otros delitos, esos señores, los cuatro ministerios, la fiesta le va a durar dos días. No, yo por desgracia no coincido contigo, Cristiano, porque es lo que debería ser, ¿vale? Claro, si se demuestra todo esto, y ya no solamente, al margen de que se demuestre esto o no, dada la trayectoria y del esercolero político del que viene esta gentuza, de asesorar a la izadura genocida de Venezuela, etc., etc., nunca debería haber llegado al poder, pero, y a pesar de eso lo han conseguido, lo que quiero decir es que, por desgracia, en España, determinada izquierda, por no hablar sobre todo también de los nazi o analistas, tienen derecho de pernada para decir cualquier cosa, se presentan siempre como víctimas cuando se le critica, a quien se les critique sus desmanes, corruptelas y abusos, se le tacha de facha de extrema derecha o de no aceptar el resultado democrático de las elecciones, ese es el discurso, y aquí ya otra cosa. Pero, ¿qué ha pasado con Pedro Sánchez y el PSOE de los 680 millones de euros trincados y dilapidados según sentencia judicial en firme por los seres? No ha pasado nada. Sánchez echó a Rajoy, por esgrimiendo como excusa, una condena al Partido Popular de, si mal no recuerdo, 240.000 euros por un caso de corrupción en un ayuntamiento de 8.124 que tiene España, y ese fue el casus belli para echar a Rajoy, un caso de corrupción en el nivel municipal donde Rajoy no tenía trato directo con ese caso y con esas personas, porque era un escalafo muy inferior del partido, por 240.000 euros se le presentó una oposición de censura y se le echó. Y Sánchez, que su partido lo acaba de condenar por un trinque de 680 millones de euros en la industria, ahí está. Pero es que hace semanas, unas semanas, han entrado en la cárcel dos altos dirigentes del Partido Socialista de Asturias, por el caso Marea, donde se ha dilapidado casi 2 millones de euros por contratos irregulares en la educación en el Principado de Asturias. Y ahí está Sánchez dando elecciones. Y con Podemos tres cuartos es lo mismo. Podemos ha llegado a presentar, ha presentado como candidata a la Alcaldía de Ávila, a una mujer que fue condenada por asesinato. Y aquí no ha pasado nada. Es que esta gentuza bolivariana, chavista, podemita, tiene derecho de pernada para hacer cualquier cosa porque no se lo tienen en cuenta y cuando se lo recuerdas eres un facha y eres un radical. Y aquí el malo es Vox. Que Vox no ha dado ningún golpe de estado en ninguna parte de España, que no le han condenado por una sentencia de 680 millones de euros de corrupción, que no ha subvertido la legislación vigente de ninguna manera, que no se ha asesorado ni cobrado de dictaduras genocidas, pero el malo es Santiago Abascal, y todos los que pacten con él o ciudadanos por haber facilitado gobiernos o por haber estado en gobiernos donde Vox ha apoyado. Si no declaran y hay una sentencia en Bolivia porque además demuestran de que han participado de esa malversación, eso sinceramente César no van a poder esconderlo porque va a haber una sentencia... Pero que es que no la necesitan, que les da igual. A eso es a lo que quiero decir. Incluso con sentencia tú dices que van a seguir agarrados al sillón del ministerio... Naturalmente, naturalmente. No podrán pisar territorio boliviano porque serían detenidos, ¿no? No, porque como le pasó a Pinochet cuando salió, ¿no? No, porque tiene inmunidad diplomática. No, pero Pinochet en Londres, ¿no? Es como Pinochet al revés, que venga Garzón y aplique la... ¿Cómo se llama la jurisdicción universal? La justicia internacional. Querrán tener impunidad diplomática. No, confío en el Estado. O sea, yo sé que nuestra democracia realmente es una democracia joven que estamos viviendo por primera vez un gobierno de coalición en esta democracia, en esta etapa de nuestra historia. Pero tenemos que aprender mucho y hay mucho que aprender y camino por recorrer. Pero creo que si hay una sentencia firme contra estos señores, contra el señor Iglesias, hombre, abandonará el gobierno, digo yo, por favor. Que no, que no. Yo creo que no haya... Yo espero en este 2020 creer en la política. Que no lo va a dejar desafortunadamente. Yo que a mí no me gustan las tesis conspiranoicas, yo creo que el suceso es rarísimo. O sea, los geos no son tan inútiles o incompetentes como para que les pillen cuando hay casi una barricada o hay un piquete en la puerta de la Embajada de México. Yo creo que esto... ¿A quién le beneficia esto? Pues erosionar a Iglesias. ¿Y a quién le beneficia erosionar a Iglesias? A Pedro Sánchez. Lo veremos muy rápido. Porque yo no me creo que Bolivia tenga un Estado de derecho tan maduro como para que una llamada y 150 millones de ayuda no resuelvan este tema y le peguen carpetazo. Entonces, si quieren pegarle carpetazo, facilísimo. O sea, el poder es el poder. Entonces, si el PSOE quiere mañana el gobierno de España y quiere resolver este problema, pues una ayudita. Es que tú y yo bien conocemos, Luis Magán. ¿Tratas de decirnos que es el gobierno de Pedro Sánchez quien está alimentando esto para perjudicar a Pablo Iglesias? Sí, estoy convencido. ¿Sí? Bueno, lo veremos. Mira, es muy fácil. Si de aquí a tres meses no hay un carpetazo en Bolivia y una ayuda estratégica de cooperación al desarrollo al lago Titicaca porque tiene unas orillas jolubadas y hay que arreglar aquello. Es que eso se arregla entre Estados. Y estamos hablando del Estado desgraciadamente más pobre de Latinoamérica. Entonces, si el Estado español con toda su potencia de tiro, su capacidad diplomática no es capaz de arreglar esto, entonces sí que es... Hay que ponerse conspiranoicos. Pero yo creo que sí, yo creo que Sánchez... Es que el PSOE es muy PSOE. El PSOE tiene un punto de psicopatía brutal. O sea, el PSOE, las matanzas entre ellos son terribles. Y me las conoce bien porque ha estado en Madrid, fundamentalmente, que aquí son épicas. Aquí son épicas. Aquí ha sido... O sea, se han pegado pero toda la vida. O sea, siempre... El PSOE está como está en Madrid, que está fatal, por las matanzas entre ellos. Es que el PSOE tiene un punto de Aníbal Lecter. Ojo, que viene Aníbal Lecter. Entonces, aquí se les ha ido la mano. Ahí ha ido alguien. No sé quién es. No sé quién es el malo. Ahora, ¿quién es el malo en Sánchez? ¿El Rubalcaba de Sánchez quién es? No lo sé. La verdad es que no lo identifico. Era Susana Díaz. No, no. Pero ahora, en serio, en serio. ¿Quién es el Rubalcaba? Debe haber el hombre de los... Porque el de Felipe estaba muy claro. Pero ¿quién es el Rubalcaba de Sánchez? Pues será el mismo, probablemente. Porque le debe divertir bastante. Yo sé que con este Partido Socialista, la verdad... Con este y con el anterior. Tenemos la peor... César, César. Tenemos la peor izquierda de Europa. Lo sé, lo sé. Esto era igual que Zapatero. Zapatero era mucho más radical que Pedro Sánchez. Sí. Zapatero sí que era... Y lo sigue siendo. Era un marxista humanista. Zapatero era tremendo. Zapatero quiso cambiar la historia de España, cambiar el individuo español. Le dábamos asco a la derecha. Perdona, Zapatero dijo, antes de llegar a Monclo, antes de los atentados del 11M, se le hizo una entrevista y salió en el diario El País y él dijo claramente que quería ser el primer presidente de izquierdas de este país. Y lo llevó a cabo. Es la primera izquierda... Mirá, iros a la calle de la Concordia 6 en el puente de Vallecas. La calle de la Concordia 6 en el puente de Vallecas estaba la antigua checa del puente de Vallecas del PSOE. Es que no se han dignado ni a cambiar el sitio donde tienen la agrupación socialista de Vallecas. Es que eso es el PSOE. No hay un partido en Europa que tenga ese... Es que esto es montar una revolución bolchevique en el 36 y en el 34 pegaron un golpe de Estado armados por Indalección Prieto y se llevaron todo el oro. No, es que la historia del PSOE... Santiago Abascal ahora es el único que lo dice porque claro, la transición lógicamente tuvo que borrar todo eso. Pero ahora, claro, si tenemos que recuperar historia la recuperamos todos. El PSOE tiene una historia que yo no entiendo cómo no se les cayó la cara de vergüenza presentarse a las elecciones. Que no la tenía ni el PC. Porque el PC prácticamente no existía. O sea, los comunistas existían pero el PC no existía. El PC hizo toda la clandestinidad de Franco. Pero el PSOE... El PSOE... Ahora, por eso el PSOE cuando se produce la transición si no es Felipe González y se los traen a Iopis o a alguno de las viejas glorias el PSOE habría desaparecido. Porque la imagen que tenía la gente de la edad de mi abuelo o de los que votaron en el 78 era de un PSOE asesino. O sea, era un PSOE tremendo. O sea, en los pueblos el PSOE era el que daba el que daba el matarile. Era el PSOE. Pero el PSOE... No hablamos del PSOE regenerado, reestructurado, histórico. Es el PSOE que viene de San Línia. Con el mismo CIF. Yo siempre digo la sangre la tiene el mismo CIF. Ya. Si todo... La historia está muy clara. Pero en tiempos más recientes y tan recientes como ayer mismo que saltaba la noticia que yo es que ya no daba crédito. De todos los despropósitos que hemos visto ya otro más. Y no pasa absolutamente nada. Resulta que en unas dependencias de la Junta de Andalucía han encontrado un despacho que tiene estilo espía, película de espías, una librería que camufla... Detrás de una librería. Sí. Una librería con unos raíles correderos y con una apertura de estas escondidas con unas películas que esconde un cuarto con un sofá, una tele y una ducha con hidromasaje. Entonces, yo me digo, yo me planteo, si descubren en la Puerta del Sol esto mismo o al despacho que ocupa, no sé, cualquier Esperanza Aguirre o la Junta de Galicia la que se monta en España. César, Bodeguillas hay en todos lados. Bodeguillas hay en todos lados. Esa es humilde comparada con alguna que hay en algunos otros sitios. Un sofá, una tele con vídeo y una ducha con hidromasaje. Yo he visto Bodeguillas muchísimo más potentes. Bueno, la que hizo Felipe González. Eso es de amateurs. Es de tercer nivel. Eso es de onanista. Eso no tiene un asiento. Pero no en dos. Aunque lo hubiera en otras administraciones controladas por otros partidos, a lo que voy es a la reacción de la opinión pública y de los medios de comunicación en cuanto a... Perdóname. Vete a Francia. Perdóname un momento, por favor. A lo que voy es a la reacción en la opinión pública y en los medios de comunicación cuando esto sale a la luz. Porque yo puedo entender que, oye, en todos los sitios Cuezanabas, yo eso lo podría entender. Pero lo que me llama la atención es que se conoce esto como la anterior cámara esta que se abría solamente con un escaneo de Iris también en la Junta de Andalucía y luego resulta que ahí solamente había documentos de actas de sesiones del gobierno de la Junta y entonces, ¿para qué tantísimo nivel de seguridad? ¿Qué narices estaría guardando ahí que ya no está por supuesto? Ese tipo de cosas. Yo puedo entender que todos los gobiernos puedan tener miserias. En mi opinión, el que más miserias ha llegado a tener junto con los Puyoloni es el Partido Socialista. Que, por cierto, el día que Puyol entre en la cárcel por tener 3.500 millones de euros en paraísos fiscales que no en paraísos catalanes que diría yo ya entenderé o empezaré a confiar en la justicia por lo que decía antes Cristiano de que si se conoce que Pablo Iglesias y Podemos ha tenido estos vínculos con el gobierno cocalero o la dictadura cocalera de Evo Morales para ser exactos y tal que esto les traerá consecuencias yo creo que no va a tener ninguna porque en España el nivel del atrocinio al que han llegado determinados partidos y determinadas personas y no ha ocurrido absolutamente nada es lo que me hace pensar que cuando se trata de esas mismas personas o de esos mismos partidos el nivel de exigencia es absolutamente inexistente y pueden hacer y decir cualquier cosa y aquí se corre un estúpido velo. Yo creo que es importante el hecho de que haya un alto cargo de un gobierno extranjero hablando y señalando estas personas estos nombres entonces oye El ministro del interior de Bolivia efectivamente sí, sí, ministro de gobierno ministro del interior queda muy lejos Bolivia son fachas Cristiano que son fachas si lo dice distrito de televisión lo dice un medio de comunicación podemos decir esta es la derecha atacando a través de sus medios o lo que sea aquí lo está diciendo un ministro de un país extranjero que está señalando al señor Iglesias al señor Errejón al señor Monedero al señor Zapatero al señor Garzón entonces vamos a ver señores si aquí en este país luego esto se investiga se descubre y no pasa nada a mí me preocuparía muchísimo y sinceramente puede ser que a nivel a nivel España pueda interesar el manejar la situación desde el gobierno de España pero puede ser que desde otro gobierno no lo sé ya puestos a pensar en clave conspiranoica como decía Luis que a mí no me gusta interese desbancar al gobierno populista de izquierda de España sabiendo que han hecho este tipo de negociantes con otros países vamos a ver quién gana la batalla porque España a nivel internacional normalmente o al menos la impresión que tengo es que en Europa no ha sabido pintar nada entonces parece ser que la ministra de asuntos exteriores a veces se queda un poquito desfogada la ayuda al desarrollo es fundamental la ayuda al desarrollo cuando de los 150 que manda se quedan 50 por ahí eso eso lo sabemos antes el desarrollo que se nos queda evidentemente por eso se llama ayuda al desarrollo está muy bien es el desarrollo de la familia mira a las hijas de Chávez que vuelan en avión privado María Emilia creo que se llamaba María Emilia Chávez que vuelan en avión privado y se hacen fotos en Instagram como si fuera hija de Bill Gates pero como es posible que un simple jefe de Estado como fue además de dictador pero con el sueldo de un oficial de un jefe de Estado como fue Hugo Chávez como es posible que la familia vaya en avión privado y tenga incluso sus cuentas en Instagram que parece la hija de Bill Gates pero como es posible pero la pregunta aquí es si hay indicios suficientes y empiezan a salir más datos ¿cuál va a ser la reacción de Sánchez? ¿va a tapar o intentar o se lo va a cargar ¿va a romper el pacto del abrazo? ¿va a romper el pacto del abrazo? Sí, sí yo cristiano estoy convencido que esto es fuego interno fuego amigo y se verá muy rápido si esto no hay un carpetazo de aquí a dos meses esto le cuesta a la vicepresidencia a la iglesias Soy muy optimista yo estoy con César Aquí no pasa nada Yo estoy con César y con la teoría pero estoy con César con la teoría esa que además lo puso muy de moda el presidente Trump cuando dijo en un momento determinado que él era llega un momento en que probablemente si se pusiera a pegar tiros en la quinta avenida la gente le seguiría votando pues esto pasa aquí un poco en todos los países es decir cuando entras en una dinámica un poco de convencimiento absoluto y estoy con César que se le perdonaría se le ocultaría o se le entendería se entendería todo porque cuando uno está en una trinchera tiene que estar con todas las consecuencias y esto es así es decir que por y además en un país que como bien dice Luis queda muy lejos es decir Bolivia no es Alemania si esto hubiera sido que hubieran financiado y que hubiera salido tal o un país europeo claro pero no es así yo estoy con César que primeramente no va a salir nada porque hay otros canales muy discretos como es el de la cooperación que en un momento determinado pueden desactivar cualquier tipo de denuncia por parte de las autoridades bolivianas por una parte y segundo que yo creo que incluso si surgieran nos quedarían muy lejos yo soy muy pesimista en el sentido de que este gobierno tiene en contra de lo que dice Luis yo creo que tiene un recorrido medio largo no 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 va a durar lo que se van a quitar de medios a Pablo Iglesias aquí matan a Jerónimo bueno eso habrá que verlo esta noche les estamos preguntando está Pedro Sánchez engañando a Pablo Iglesias al crear nuevas vicepresidencias para arrestarle poder si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 porque resulta que aquí todavía no tenemos gobierno pero sin embargo Pedro Sánchez por ejemplo esta mañana ya ha telefoneado a Kim Torra para establecer una reunión esa es para el tema de solucionar lo que ellos llaman el conflicto político de Cataluña pausa y les contamos por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico un restaurante de la cocina un restaurante un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña yure y soberana yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses independen en forma de rap todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extra tofes en el distrito televisión la luz oriental obra cinematográfica se transmitirá en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas en ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro en la calle Aviador Zorita número 32 de Madrid un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas que son esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al padar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre qué tal un arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente un restaurante para toda la familia y para todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en Madrid en la calle Aviador Zorita número 32 y nosotros le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche ¿está Pedro Sánchez engañando a Pablo Iglesias al crear más vicepresidencias para arrestarle poder? si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 la verdad es que Pedro Sánchez está tomando su tiempo para forar gobierno pero sin embargo no ha perdido un minuto para otras cosas aún no ha forado gobierno y esta mañana a primera hora estaba llamando por teléfono a Kim Torra para convocarle a un encuentro y poner en marcha la mesa de negociación sobre Cataluña involucrar al presidente de la Generalitat que es de Junts para Cataluña antes de que esté formalmente inhabilitado es un compromiso que adquirió con Esquerra Republicana a cambio de su abstención para lograr la investidura quieren acabar con lo que ambas partes coinciden en denominar como conflicto político en Cataluña en esa negociación podrían incluir las propuestas de un referéndum separatista en Cataluña o la amnistía de los políticos condenados por sedición las concesiones hechas por Sánchez a cambio del apoyo a su investidura han dado nuevas salas a los líderes separatistas la portavoz de la Generalitat Meritxell Budó ya ha dicho que están estudiando la manera de excarcelar a Oriol Junqueras para que pueda asistir a la constitución del Parlamento Europeo el próximo lunes pero no va a poder ser hoy mismo el Tribunal Supremo ha tumbado las pretensiones de Junqueras de poder ir al Parlamento Europeo para ejercer de eurodiputado el alto tribunal responde así al fallo de la gran sala de Luxemburgo que le quería reconocer su inmunidad y derecho además la sala tercera ha desestimado la medida cautelarísima presentada por la defensa de Junqueras en la que se pedía la suspensión del acuerdo de la Junta Electoral Central que le inhabilitaba como eurodiputado eso quiere decir que sigue inhabilitado tras haber sido condenado por sentencia firme a 13 años de prisión por sedición y que por tanto seguirá en la cárcel Quim Torra ha reaccionado en Twitter diciendo un tribunal español que no acata la justicia europea la preocupación crece por Europa por la degradación democrática del Estado español España ha de respetar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Junqueras debe estar el lunes en Estrasburgo con el resto de eurodiputados y también el fugado Carlos Puigdemont ha dicho en Twitter gravísimo error otra vez del Estado español de ridículo en ridículo hasta el colapso final Oriol Junqueras es eurodiputado y acabará ejerciéndolo y el que puede quedar inhabilitado es un Estado que permite una desobediencia tan flagrante de los tribunales europeos así están las cosas Luis Asúa ¿qué te parece? Pues la ley es clarísima hay una remisión al derecho interno todo el tema de inhabilitaciones e incapacidades y el Tribunal Supremo por unanimidad pues simplemente ha puesto por escrito lo evidente Cataluña el intento como ellos saben que es imposible la secesión y mantenerse dentro de Europa pues hacen unas apelaciones constantes a la legislación europea a los organismos europeos a las instituciones europeas que ellos piensan además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les va a resolver la sentencia del procés cuando yo creo que está bastante motivado yo habría ido a la rebelión pero bueno la sedición está bastante muy muy bien argumentada entonces esto forma parte de toda esta propaganda de los catalanes que de los independentistas catalanes perdóname Javier no quiero generalizar veo que has corregido al tiempo va siendo usted quien es usted pues bueno lo que quiero decir es eso que esto forma parte del juego de la narrativa de los de los secesionistas y tiene muy poco yo creo que tiene nulo recorrido hay muchos estudios sobre lo que llaman el alargamiento el ensanchamiento interno de la comunidad europea es decir el acceso a las regiones a la secesión y a y a las posibilidades de incorporarse a Europa de forma casi automática que son unos casos claros de Escocia y de y de Cataluña y País Vasco y digamos es absolutamente es un tabú es absolutamente imposible pero entonces la propaganda que hacen estos separatistas catalanes acusando al Estado español de incumplir las resoluciones judiciales europeas pero es que no sale de Barcelona con todos mis respetos o sea es que en Europa esto está absolutamente resuelto o sea nadie les escucha y les da lo mismo que vayan o que no vayan ellos pues consiguen la credencial y consiguen Europa es muy papelera tú metes un papel y te contestan entonces parece que te van a dar la razón pero es que la remisión al derecho interno es absoluta o sea ¿cómo vas a tener un tío incapaz en tu país que sea capaz en Luxemburgo o en Bruselas es que es absurdo o sea es que no tiene ningún sentido usted es incapaz aquí o está inhabilitado aquí usted no puede ir a Luxemburgo ahora si estás en un proceso de que te van a condenar como Ruiz Mateos o alguno que se se acogió a aquello pero en el momento que estás inhabilitado en España estás inhabilitado en el derecho europeo es que el derecho europeo es un paraguas no es el derecho desgraciadamente muchas veces se meten pero en este tipo de cosas el derecho europeo hace remisiones constantes al derecho interno es que si no sería absurdo estaríamos ya en el nacionalismo europeo la gran nación europea que no se ha dado algunos son partidarios otros no pero es que ese camino no existe o sea es absolutamente imposible el nacionalismo es tan pueril y tan infantil pero maquilla bien la burra y se hacen bien las víctimas que el tribunal supremo se ha visto obligado a recordar algo que es que esto lo entiende no sé un estudiante primero de derecho pero antes de empezar la carrera o sea cuando es hecha la matrícula en la secretaría de la universidad y es que oiga es que los votos no anulan los delitos que es que están en el auto del tribunal supremo votado por siete jueces de siete de la sala que condenó al delincuente sedicioso y malversador Junqueras es que eso es evidente y además el tribunal supremo recuerda que este señor se ha presentado a dos procedimientos electorales uno de ellos estando en prisión preventiva que es una figura legal plenamente constitucional cuando se aprecia riesgo de fuga de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas se decreta en prisión preventiva y la segunda el segundo proceso electoral al que se presentó el delincuente Junqueras ya estaba condenado en firme por tanto en qué cabeza cabe como decías tú que un señor condenado en firme se le tenga que presuponer derecho a acudir a ninguna sede parlamentaria y de ahí que el tribunal supremo haya tenido que recordar esto pero por otra parte todo lo que pretende hacer si es que finalmente se atreve a intentar hacerlo Pedro Sánchez Pedro Sánchez también tener que recordar esto da mucha vergüenza Pedro Sánchez no es el dueño de España lo somos todos los españoles y Pedro Sánchez no es un sujeto legitimado ni capacitado ni cualificado para negociar en nombre del pueblo español lo que va a pasar con una parte de nuestro territorio como es Cataluña y mucho menos aún tiene capacidad ni legitimidad ni autoridad para hacer ningún tipo de procedimiento ni establecer ninguna mesa de negociación con un poder político regional travestido o que pretende serlo nacional vulnerando la legislación vigente y dilapidando miles de millones de euros por cierto de los contribuyentes para sus fines para negociar nada con ese gobierno regional es todo ilegal y por otra parte hacer un referéndum o un presunto referéndum o consulta solamente en Cataluña sobre la territorialidad de España sin preguntar al resto de España eso es ilegal de facto eso es injusto de facto y eso es inaceptable de facto no solamente los catalanes nacionalistas tienen derecho a votar si quieren ser o no españoles es que el resto de españoles tenemos el derecho y la obligación además de votar si queremos renunciar a una parte integrante e irrenunciable de nuestro territorio como es Cataluña hasta ahí podíamos llegar yo creo que la interpretación política que se hace de esta sentencia tiene dos variantes que a mí me parece una muy peligrosa y otra que van a utilizar como bien dice Javier utiliza permanentemente el mundo independentista catalán que es el del enfrentamiento permanente de la justicia europea con la justicia española a raíz de las sentencias sobre todo de los tribunales belgas y de algún otro tribunal incluso en Alemania en Alemania e incluso en donde fue donde está la diputada la profesora en Escocia en Escocia en Escocia y en ese sentido ellos lo utilizan como un escaparate como un altavoz digamos un poco de sus reivindicaciones y de su permanente apuesta de enfrentamiento con el Estado español y que a su vez digamos el Estado español tenga una penalización por parte de Europa pero a mí hay otra variable de esta sentencia que me preocupa más que es que probablemente yo creo que Marchena que es un gran juez y el Tribunal Supremo que es una sala que es tremendamente profesional y en general el mundo de la judicatura va a recibir un envite un embate muy fuerte por parte de este gobierno a mí me da la sensación de que uno de las primeras uno de los primeros objetivos del gobierno socialcomunista va a ser intentar desactivar de la forma que sea la judicialización del tema independentista catalán y lo van a hacer probablemente lo van a hacer en paralelo en la mesa de negociación que Torra y el señor Sánchez han pactado para iniciar dentro de un tiempo sino también en intentar debilitar digamos un poco la independencia del poder judicial Yo estoy muy de acuerdo con Luis de que van a ir por ahí los tiros Eso es la tentación por lo menos Ellos siempre apelan a que esto es un conflicto político y tiene que salir de los juzgados y parece que el PSOE les ha comprado este discurso La llamada esta de Torra y Sánchez para preparar una reunión ahí va a haber primero dos cosas una parte que es a nivel de imagen y escenografía que al final dice mucho porque estamos en una sociedad de comunicación y la gente se queda mucho con las fotos con dos segundos cómo ocurren las cosas por ejemplo estoy seguro que Torra va a ir con el lazo ya fue a la Moncloa pero quizás Torra no va a permitir que le espere Pedro Sánchez en la puerta a la Moncloa y él acceder sino que irá cambiar esa escenografía y estaremos todos pendientes de cómo va a ser este encuentro A mí también me sorprende el papel aquí de Esquerra Republicana que ha actuado un poco de manporrero para juntar aquí a estos dos para que hablen porque uno no le cogía la llamada y el otro ya como ha visto que depende como su Esquerra se ha entregado al PSOE pues ha visto ahí una oportunidad de salvar su asiento o su partido para unas elecciones catalanas que vamos a ver pronto pero aparte de la escenografía hay una parte importante porque la escenografía también vamos a ver el lugar parece que dicen Madrid o Barcelona yo llegaba a pensar que podía ser como antiguamente los medievales en la frontera entre Cataluña y España que será lo que le gustaría al señor Torra pero habrá que ver el contenido habrá que ver el contenido de esa reunión porque a mí me gustaría saber a Sánchez se le preguntó el otro día en el Congreso oiga que el señor Torra va a ser inhabilitado usted qué va a hacer si desobedece a los tribunales que hablen de eso que no hablen de la autodeterminación porque el otro día también Pablo Iglesias le preguntaban por este tema y daba ahí una vamos una respuesta así ambigua que no quería entrar en el asunto entonces qué van a hablar en esa reunión se va a hacer público el contenido no a la mesa se va a hacer público pero ¿sabes qué lo va a hacer público? la generalidad al que le interesa erosionar al gobierno lo dijo Panto Crator Rufián lo dijo clarísimo se van a sentar las cuatro cuestiones la amnistía no hay vetos se habla de todo y entra todo el mundo yo lo que entendí el otro día perdona sobre no solo lo que yo entendí el otro día señor Iglesias es que van a votar solo los catalanes que preguntaba van a votar solo los catalanes y que esto parece que apunta y le preguntaron pero ¿por qué no votan todos los españoles? porque el estatuto de Andalucía lo votan los andaluzes el estatuto de Andalucía no, pero lo que creo que van a querer poner sobre la mesa es una especie de reforma estatutaria potente que le otorga Cataluña más competencias el poder tener una hacienda propia el poder tener competencias de justicia poder tener todo para que parezca un país sin serlo y entonces eso daba a entender el señor Iglesias el otro día en la entrevista de Intermedio como si fueran a hacer van a negociar sobre todo pero sin llegar a la autodeterminación porque saben que no pueden pero eso es lo que tengo yo en mente de que leyendo entre líneas de lo que decía el señor Iglesias yo no sé vosotros que pensáis pero el PSC esta misma mañana te lo he dicho ha hablado en un medio público en un medio radiofónico hablando de que en la mesa se puede hablar de todo pero que ellos no quieren plantear o sea que ellos no van a admitir que se plantee el tema de la amnistía o por lo menos no van a aceptar el tema de la amnistía y el tema del referéndum de autodeterminación eso es el PSC menos que el dinero del monopolio por tanto no lo sé pero una cosa que yo sí que apuntaría como yo he seguido mucho el procés y todo este lío nacionalista yo creo que el objetivo de Esquerra primero es ganar el poder en Cataluña yo siempre mantengo que detrás del procés hay una guerra civil brutal entre los antiguos convergentes con todo lo que significa socioeconómicamente que Javier me entiende perfectamente y los de Esquerra que también tienen una representación socioeconómica completamente diferente esa es la primera parte y la segunda es que vamos al sueño de Compagnes al Estado ¿cómo era? Estado federado dentro de la República Federal no el Estado independiente dentro de la República no el Estado de Cataluña dentro de la República Federal del Estado ibérico del Estado ibérico eso es a lo que vamos ellos no pueden ellos tienen una línea roja que es la Unión Europea tú vas a un referéndum en Cataluña y la secesión implica la salida de la Unión Europea y no ganan ni a tiros si la pregunta implicara la Unión Europea yo creo que tampoco lo ganan por lo que yo tengo entendido tampoco lo ganarían pero lo que no ganan segurísimo es con la salida de la Unión Europea entonces ¿qué van a hacer? intentar llegar a la cuasi independencia cuasi independencia esas elecciones nacionales todo el barullo y todas las competencias pero hasta ahí y eso es lo que se va a llevar a un referéndum con una pregunta me gusta mucho la hipotaxis eso que decía Ferlosio las frases imposibles proustianas complicadísimas que el español el barroco sobre todo da mucho de sí para eso la pregunta va a ser terrible va a ser una pregunta que si sale el sí Sánchez va a decir que está dentro de la constitución y si sale el no también pero va a ser medio constitucional lo que dicen además la ley en España ya cada vez es una cosa burdísima entonces eso es lo que nos jugamos la tragedia de toda esta historia es que es gratis o sea tú para llegar a ese estadio necesitas o tener una constitución como la de los británicos que es un Reino Unido o el Quebec o te lo tienen que exigir tienen que peleárselo pero es que les vamos a dar un referéndum prácticamente sin pelea hemos pasado en los estadios del nacionalismo yo siempre digo a clases de estas cosas y decía un movimiento nacionalista lo que quiere es que lo que remotamente es impensable se convierta en probable es decir que pases de lo remotamente posible a lo posible a lo probable nosotros con Cataluña estamos en lo remotamente posible que haya una independencia de Cataluña esa es la situación digamos anímica tanto de la metrópoli digamos España y de Cataluña pero es que hemos pasado lo probable ¿por qué? porque este señor quiere tener el gobierno de España esa es la tragedia absoluta que estamos viviendo entonces vamos a ir a un referéndum que luego vendrá el Vasco luego vendrá otros territorios que no me atrevo a mencionar porque quiero cenar en casa esta noche que ese es el drama que es que esto esto vamos pues eso el sueño de Compines pero a una velocidad brutal porque está hecho porque es fácil porque este señor le da lo mismo esto lo que quiere es el Falcon y las relaciones exteriores y eso nos va a tener siempre para el alma es deprimente yo estoy bastante de acuerdo con que la situación de ahora que Sánchez haya conseguido el gobierno de esta manera implica un futuro incierto y la duda es si va a girar porque como ha girado tantas veces y este señor realmente no carece de ideología y lo único que es calcula sus intereses en determinado momento y hablo de sus intereses personales y no pensamos en interés general de España para nada que en algún momento dado considere que haya que torcer radicalmente su postura y dejar de caminar en la línea independentista pero ahora mismo la línea que ha trazado si sigue en esa dirección no estoy de acuerdo que está creando el futuro de la división tú lo conoces mejor que yo tú crees que Inés Arrimadas en este o sea aquí la clave va a ser lo que haga la derecha digamos el bloque del apocalipsis en Cataluña en ese referéndum tú crees que Inés Arrimadas este hombre tiene legitimidad para pedirle un esfuerzo como se lo pidió Cameron a Gordon Brown cero Inés Arrimadas es la primera la más votada en Cataluña o era o era bueno pero está ahí el voto el voto sigue ahí tú crees que que un tipo que ha montado esta división este disparate esta gratuidad sobre todo en la cesión porque es lo más grave que ha pasado a mí lo de Podemos al final esto es Carmena y los he vivido en Madrid al final pues es lo que es y pierdes el tiempo es una pérdida de tiempo absoluta y te cabrea muchísimo pero no pero aquí lo grave es esto es que vamos a una Cataluña absolutamente endeudada inviable e independiente entre comillas hablabas antes de lo de Carmena sobre cosas reparables e irreparables pues precisamente ahora mismo estamos yendo hacia algo que puede ser irreparable irreparable completamente pues habrá que verlo porque el tema de Cataluña sigue siendo el tema central de la política nacional hemos estado un poquito hablando de unas elecciones y unas constituciones de gobierno y una toma de posesión y volvemos con el tema de fondo de Cataluña que es el que marca la política nacional nos acercamos al final va siendo hora de cerrar nuestra encuesta les preguntábamos si ustedes creen que Pedro Sánchez ha engañado a Pablo Iglesias al crear varias vicepresidencias para diluir su poder y a estas horas nos han contestado que sí que le ha engañado el 67% de los que han participado frente a un 33% que opina que no siguen los teléfonos abiertos por si quieren ustedes seguir votando al respecto Don Luis Asúa siempre un placer muchas gracias por acompañarnos Javier feliz año reitero eso reiteramos feliz año gracias Luis Maga por habernos acompañado muchas gracias César Sinde por estar con nosotros gracias Javier y Cristiano Brown muchas gracias por estar con nosotros gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más no se vayan no se vayan lejos sigan con nuestra programación que nosotros les esperamos siempre aquí en una nueva edición de Los Intocables que no se vayan Gracias.